La llamada Carta del Diablo Un texto en un extraño alfabeto encriptado que se guardaba desde el siglo XVII en el convento ciliciano de Palma de Montechiaro, escrita supuestamente por la monja María Crucifiza de la Concesione, quien afirmaba haberla escrito mientras estaba poseída por el diablo. El contenido era desconocido, debido a que no podía entenderse el idioma o la clave en la cual estaba escrita, pero ahora un grupo de investigadores del Museo del Ludum en Italia han usado un algoritmo de desencriptización alojado en la deep web y pudieron traducir 15 líneas de este texto. La leyenda de María comenzó a mediados del siglo XVII, mientras se hallaban en el convento de Palma de Montechiaro, en Cilicia. Fue un día de 1676, cuando la religiosa de 31 años despertó en su habitación cubierta de tinta. Al parecer, se percató entonces de que había escrito con sus propias manos varias cartas ilegibles. A partir de ese momento, la religiosa explicó a sus compañeras del convento benedictino que había sido poseída por Satanás, y que éste le había obligado a escribir unas cartas que, según decía, pretendían poner a prueba su fe en Dios. Sus compañeras le creyeron, y desde entonces expusieron las mencionadas epístolas en el convento, de las cuales únicamente se conserva una. El verdadero significado de aquellas líneas permaneció oculto hasta que un grupo de expertos en desencriptación del Museo de Ludo me informó de que había logrado desvelarlo, y todo gracias a un software que hallaron en la dark web. Creemos que este algoritmo es utilizado por los servicios de inteligencia para descifrar mensajes secretos, señaló Daniel Ebeid, director del centro, en declaraciones a The Times. Un periódico nacional publicado diariamente en el Reino Unido. En conclusión, podemos decir que la monja había utilizado una mezcla de dialectos para crear la Carta del Diablo, algunos de su propia invención. Tras un arduo trabajo, los expertos dicen haber traducido unas quince líneas de la carta, y según afirman, su contenido carece de coherencia. Han señalado que María definió en ellas a la Santísima Trinidad como un lastre, y señaló que Dios fue inventado por el ser humano. Además, en la carta dejó escrito también que el sistema no funciona para nadie, y que tal vez ahora Stix es cierto. Este último término haría referencia a un río, que según la mitología separa la tierra de los vivos de la de los muertos. El día de hoy, Abeita es partidario de desechar la teoría de la posesión satánica. Cree que la monja padecía algún tipo de desorden bipolar o esquizofrenia, que la llevó a escribir la Carta del Diablo sin darse cuenta. Para sustentar esta teoría, se basa en que, desde que accedió al convento en 1645, con 15 años de edad, María se interesó por el aprendizaje de varios idiomas, lenguas que podría haber mezclado en su mente de forma involuntaria para crear las misivas. Aunque ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, dejen un comentario su opinión y por qué teorías se basarían ustedes. Si les gustó el video, suscríbanse y dejen su like. Se los agradecería mucho. ¡Gracias!